Desde las suelas de los zapatos se desinfectan para ingresar a las obras los trabajadores de la construcción en Sabaneta. Este procedimiento como parte de los protocolos de bioseguridad que deberán tener a partir de este lunes en el reintegro a sus actividades. La Administración Municipal de Sabaneta adelanta la capacitación de 1.800 empleados de 120 proyectos. Con el apoyo de Esparta en Colombia, una empresa de nuestro municipio, hemos pasado por todos los supermercados haciendo un proceso de desinfección de puntos de encuentro masivos. Hemos ido a muchas de las urbanizaciones donde tenemos bastante aglomeración de personas desinfectando. Con la reanudación de los trabajos en las obras civiles de Sabaneta es obligatorio para las constructoras disponer de lavamanos en los espacios de trabajo, garantizar que no haya cuadrillas de obreros laburando a menos de dos metros de distancia y exigir el uso de tapabocas y antibacterial. Y sobre todo que nos tiene que concientizar a todos que tenemos que tomar parte activa en un trabajo mancomunado para hacerle frente a esta contingencia sanitaria. De igual manera, al ingreso y salida de los proyectos habrá aspersión de amonio cuaternario en la ropa, zapatos y herramientas. El no cumplimiento de esos protocolos les amerita el cierre inmediato de la obra, primero. Y segundo, se podría iniciar la investigación civil y en su caso la denuncia penal, porque ya sabemos que precisamente generar la proliferación de un virus tiene conductas y sanciones penales. Recordemos que desde el Ministerio de Vivienda se permitió únicamente que sean los trabajadores en obra los que regresen. Las salas de venta y los administrativos deberán continuar con teletrabajo.